Cosas en las que GTA IV supera a GTA V parte 7 En GTA V pudimos ver como el viento influía en gran medida con el entorno, tanto en la ropa como en muchos de los objetos del mapa. Aunque en GTA IV el viento ya tenía una gran influencia e incluso en los GTA del universo 3D pudimos ver detalles parecidos. Pero por supuesto, como era de esperar, GTA IV destaca sobre todos los demás en este aspecto, llegando incluso a poder deformar el agua si nos acercamos demasiado con un helicóptero. Si intentamos esto en GTA V veremos como el agua prácticamente no reacciona deformándose con el aire que producen las aspas del helicóptero. Y lo más destacable es esa especie de espumilla blanca sospechosa que surge en la superficie. Pero a nivel de deformación física, juzgad vosotros mismos.